Buenos días, les voy a conversar sobre COVID y el sistema digestivo, un tema realmente muy actual. Se encontraron estudios de filogenética que el SARS-CoV-2 tiene una similitud con el coronavirus del murciélago en un 88%, con el del SARS-CoV-1 el 79% y con el MERS el 50%. Se ha encontrado que este virus, aunque es un patógeno respiratorio, el tracto digestivo ha emergido como un sitio de expresión de la enfermedad y posible conductor de la severidad y transmisión viral. Ambos órganos, tanto el pulmón como el intestino, expresan los mismos receptores que el virus utiliza para entrar a las células epiteliales y estas son la enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa 2 de la serina transmembrana. Al inicio de la pandemia se consideró la clínica gastrointestinal un poco subestimada, a pesar de que el sistema digestivo es el más afectado por el virus después del pulmón, pero actualmente tiene un mejor reconocimiento. Tenemos que debe existir la coexpresión de estos dos receptores, la ECA y la proteasa transmembrana, para que pueda entrar el virus a las células. Tenemos que ellas se localizan muy cerca una de la otra, en la célula epitelial, la proteína S1 de la proteína de espigas se une a la ECA y la transmembrana interviene como un cebado para que luego haya la fusión a la célula, a la membrana, y así entra por endocitosis, se produce la replicación viral y posteriormente la invasión a otros tejidos. En este gráfico que les traigo acá, la importancia es que en muchas partes del cuerpo existe la expresión de estos dos receptores. A mayor intensidad del color vamos a tener que se expresan mucho más, es decir que tenemos una expresión bien aumentada en el intestino y en menor cantidad en pulmón y en hígado en relación a la ECA y en relación a la proteasa transmembrana de una manera similar. Es importante el pH gástrico para la inhibición del virus, ya que este puede inactivarse a un pH menor de 3 y mayor de 12. Si esto ocurre en el estómago, entonces el virus no pasa hacia el intestino delgado, pero por acción de medicamentos como los inhibidores de bomba, los antiácidos y la presencia de alimentos, puede que esta inhibición no ocurra y el virus alcanza el intestino delgado. Se han hecho estudios del líquido intestinal y se ha encontrado que existe una replicación viral de más de mil veces en la membrana apical que en la basolateral, como se observa aquí en la gráfica. El rojo es la membrana apical y la azul la basolateral. Y es mayor la expresión en los enterocitos absorptivos maduros que en los inmaduros. En este estudio hicieron unas condiciones simuladas de líquido duodenal y encontraron que el virus era viable en el intestino delgado, pero al alcanzar el colon era inactivado por el fluido colónico. Sin embargo, cuando el tránsito intestinal está muy rápido o acelerado, entonces el virus puede estar en las heces e infectar. Otro aspecto importante es la inflamación intestinal que se produce en COVID. Y esto se ha evidenciado a través de estudios con el biomarcador la calprotectina fecal, la cual se ha encontrado elevada en inflamación intestinal en pacientes infectados. Como lo vemos acá en la lámina, en el grupo A, esto eran 40 pacientes, en el grupo A tenemos pacientes que tenían COVID pero no tenían diarrea. En el grupo B tenemos pacientes que tenían COVID pero ya había cesado la diarrea más de 48 horas. Y en el grupo C, habían pacientes que estaban todavía con diarrea, en donde la calprotectina fecal estaba elevada, entonces traduciendo así que había una inflamación en el intestino, habiendo una diferencia significativa entre los grupos. La microbiota tiene también su rol en esta patología y la composición del microbioma pudiera estar asociada a la gravedad del COVID. Se ha encontrado que durante la infección hay una disminución de bacterias comensales, especialmente el Faesium frauncini que es antiinflamatorio. Y pudieran estar aumentando los comensales. Al comienzo de la infección, entonces hay una disbiosis, que esta disbiosis se puede mantener a medida que va pasando la infección y a pesar de que se recupera el paciente, puede persistir por un tiempo. Y por otra parte, en esta gráfica es importante que, por ejemplo, se encontró una relación inversa entre la presencia de bacteroides, mientras ellos están más aumentados, existe menos unión de la ECA con el virus. Y si hay más clostridio, hay más expresión hacia la severidad de la enfermedad. Asimismo, la microbiota es importante, la microbiota intestinal para la homostasis inmune. Y cuando se producen respuestas hiperreactivas o hiporreactivas, estas pudieran condicionar a nivel de otros órganos, como el pulmón, un aumento o la susceptibilidad para neumonías y síndromes de dificultad respiratoria. De allí que se habla actualmente del eje intestino-pulmón en COVID, donde, siguiendo acá la gráfica, tenemos que el virus entra al pulmón, esto desencadena un aumento en la permeabilidad pulmonar, un aumento en la respuesta del sistema inmune hacia la hiperreactividad y una tormenta de citroquinas. Entonces, estas partículas virales y mediadores pasan a la circulación y alcanzan el intestino, donde también va a ocasionarse un aumento de la permeabilidad, alteración de la respuesta inmune, y de manera bidireccional va a haber fuga de microbios intestinales y productos derivados hacia el pulmón, condicionando así, entonces, algunos síntomas gastrointestinales y aumentando la severidad a nivel del pulmón. Tenemos que la carga viral también es importante, y como vemos acá en este gráfico, aunque es mayor a nivel de nasofaringe, tenemos en heces, y en la saliva también pudiera tener más o menos la misma cantidad de copias, por lo tanto que ambos son importantes para los medios de transmisión. Se ha encontrado que, en múltiples estudios, que el ARN del virus está en frotis anales, rectales, en muestras de heces, y en pacientes con COVID. Y asimismo, al determinar la carga viral media, tanto en pacientes con diarrea, sin diarrea, se ha encontrado ellas, aunque el número de copias logarítmicas por mililitro es mayor durante la diarrea. El ARN positivo, también en las heces, puede determinarse cinco semanas después de haberse negativizado en orofaringe, por eso se ha planteado la posibilidad de la transmisión fecal oral, aunque su determinación en las heces no implica su viabilidad, porque no se sabe realmente si es viable o son fragmentos que se han esfoliado con el epitelio intestinal, y esto sigue en investigación. Sin embargo, acá les traigo este trabajo, que aunque es de una pequeña muestra, seis niños y dos adultos, es bastante significativa. Ellos determinaron el virus en las heces por PCR en tiempo real y encontraron que la excreción era más prolongada en los niños y piensan que probablemente se deba a menos prácticas de higiene al tocarse con las manos los niños, que ésta puede contener el virus, a que existe una diferencia en la expresión de la ECA en el intestino, en donde ésta va aumentando a medida que aumenta la edad y pudieran haber aspiraciones silentes al toser. Sin embargo, en relación a la infectividad, ya en agosto de este año se ha publicado un primer caso en donde se logró aislar el virus de manera viable en un paciente que tenía una enfermedad grave, severa y que falleció, y ellos plantean la posibilidad de que haya una transmisión fecal oral o una transmisión fecal respiratoria a través de los aerosoles. Por eso que los bioaerosoles, aunque todo esto está por establecerse, es importante que lo consideremos y que la manipulación de las heces y el uso de los inodoros en casa y en hospitales debe hacerse de manera rigurosa, ya que pudiera haber estos aerosoles en fómites, en los penachos del inodoro o cuando se descarga la coseta. Y en las aguas deciduales también han determinado el ARN, encontrándose que la carga viral pudiera disminuir al entrar estas aguas en los sistemas de tratamiento y esto va a depender de la situación epidémica de la localidad. Entre las manifestaciones clínicas, es importante que acá un estudio en Wuhan, en China, encontró que el 23% de los pacientes tenía solo síntomas digestivos. Había una combinación de síntomas digestivos y respiratorios en el 33% y solo el 44% teníamos síntomas respiratorios, diciendo entonces que esto demostraba que los síntomas gastrointestinales a veces pudieran preceder la afectación pulmonar y ser la primera manifestación de la infección. Y esto se debe fundamentalmente al trofismo del coronavirus por el tracto gastrointestinal, que va a empezar desde la expresión de las enzimas o de los receptores a nivel de las glándulas salivales hasta el colon, pasando incluso por los ductos viriares. Y los estudios de secuencia de ARN y transcriptomas unicelulares consideran que todas estas pudieran ser unas vías de infección. La pérdida del apetito se puede observar en un rango bastante amplio, entre 1 y un 79%. Esta puede desarrollarse durante la vitalización sin correlación con la medicación. La anorexia se presenta en un porcentaje menor del 30% y pudiera ser la presentación inicial. No se sabe realmente cuál es el mecanismo de la falta de apetito durante esta infección por COVID-19, pero se ha relacionado por las alteraciones a nivel del gusto, que pueden observarse hasta el 85% y en el olfato hasta el 71%. Con respecto entonces a esta disgeusia, con o sin síntomas olfatorios, se piensa que pueden ser un síntoma temprano o único de la infección antes de la afectación pulmonar y de otros órganos. Y se ha tratado de explicar a través de cuatro mecanismos. El daño directo a las células que expresan estos receptores en las papilas gustativas, también a la unión del virus con los receptores, lo cual provoca una respuesta inflamatoria que conduce cambios a la alteración del gusto, o el daño directo a cualquiera de los nervios craneales responsables de la degustación. Y algo bien interesante que son los bajos niveles de zinc, porque este se está utilizando durante este mecanismo inmune con proceso inflamatorio o un cambio de la homeostasis celular de este oligoelemento en las células gustativas orales, lo cual modificaría el gusto. Un síntoma bien importante y cardinal es la diarrea. Y dependiendo del reporte en la literatura, este va a oscilar entre un 11 a un 49%, pudiendo ser el síntoma inicial en el 50% de los casos. Esta diarrea puede aparecer entre el primer día de la infección hasta el octavo día, con una media de 3,3 días, y hasta 9 episodios al día, con un promedio también de 3 episodios por día. Pero hay reportes en adultos hasta de 30 evacuaciones diarias. Y con respecto a las características de la diarrea, esta suele ser acuosa o semilíquida, generalmente no es deshidratante, y si se hace un examen de ese, se encuentran escasos leucocitos fecales con una sangre oculta positiva en un porcentaje muy pequeño. Lo importante a resaltar es que la diarrea se ha correlacionado con la severidad, porque se han encontrado altas tasas de ingreso a cuidados intensivos y ventilación mecánica, así como requerimientos de oxígeno en los pacientes que la presentan. ¿Por qué se produce entonces la diarrea durante esta infección? Porque la función de la ECA en el sistema digestivo hace lo siguiente, controla la inflamación intestinal, regula el transporte de aminoácidos dependiendo de sodio, tiene un papel fundamental en la expresión de péctidos antimicrobianos, modula la respuesta inmune innata, influye sobre la composición de la microbiota. Por eso es que el virus a nivel intestinal, si interrumpe la función de la ECA, ocasiona la diarrea. Y se habla de tres mecanismos fundamentales. Uno, el daño local por la invasión del virus a las células epiteliales, especialmente en el intestino delgado proximal, más que en el colo. Lo otro sería que esta tormenta inflamatoria excesiva condiciona un daño intestinal. Y por último sería la acción secundaria de algunos fármacos que son utilizados durante esta infección. Otro de los síntomas son las náuseas y los vómitos. Antes del ingreso, unos vómitos intratables pudieran hacernos una alerta acerca de descartar COVID. El dolor abdominal se presenta que de manera inespecífica pudiera ser una epigastralgia o molestias abdominales. El sangrado digestivo se ha reportado en muy baja frecuencia. Y el hipo recientemente ha sido descrito como una presentación atípica de la infección. El hígado también se ve afectado. Y se piensa que puede ser durante la progresión de la enfermedad, bien sea en pacientes con o sin patología hepática previa. Y se caracteriza por una manifestación de una elevación leve transitoria autolimitada de las aminotransferasas con una falla hepática que es rara, solo cuando hay una enfermedad preexistente. Y puede haber hipoproteinemia, prolongación del tiempo de protombina. Y cuando hay colestasis se observa una elevación leve o moderada de la bilirurina. En este gráfico acá podemos ver que hay cuatro mecanismos por medio de los cuales se puede dañar el hígado. Está el de la citotoxicidad, la hipoxia o la anoxia, la hiperreactividad inmune y la lesión inducida por pharma. Pero se ha planteado varios factores importantes a considerar cuando hay una enfermedad hepática preexistente. En donde se piensa que la inmunosupresión no se sabe que se ocasiona en estos pacientes pudiera ser un factor de riesgo o protección. Así como se piensa que pudiera el proceso inflamatorio incrementar la reactivación viral, especialmente en el virus de la hepatitis B. O pudiera condicionar un factor disparador de descompensación en la hepatitis autoinmune. Así como en esta injuria hepática sobre añadida a la disfunción de base. Pudiera haber un mayor riesgo en la descompensación de la cirrosis. O desencadenarse una falla hepática aguda sobre esta patología crónica. En relación a la endoscopia, en el 2003, en el primer episodio del SARS-CoV-1, se hizo una colonoscopia en un paciente que tenía una diarrea persistente y no se encontraron alteraciones a nivel de la mucosa colónica ni del ilio. Y en la biosea no había alteraciones. Ahora, para este año, en junio, se hace un reporte de 6 pacientes de 95 que tenían síntomas gastrointestinales y hubo que hacerle una endoscopia digestiva. Y se encontró un sangrado esofágico con erosiones y úlceras en un paciente que estaba realmente grave. Y se detectó en otros dos pacientes graves la presencia del virus en el esófago, en el estómago, en el duodeno y en el recto. En relación a las salas de endoscopia, se habla realmente en este epicentro de Wuhan, en esta gran sala de endoscopia, que se debía hacer la prueba COVID ante cualquier estudio que vayamos a realizar, hacer como una reconstrucción de lo que era el centro y una estrategia para la reanudación de los estudios. Incluso, fíjense que aquí las áreas verdes serían las áreas libres de infección, las áreas contaminadas, las rojas, y las posibles contaminadas, las amarillas, lo cual traduce que debiésemos más o menos organizar nuestras salas de endoscopia en mayor o menor medida que podamos para poder reiniciar los estudios. En relación a las enfermedades digestivas crónicas, tenemos que en la enfermedad celíaca hay que cumplir la dieta y si el paciente recibe esteroides o inmunosupresores, estar en contacto con él y que tenga las vacunas al día. Si se presenta algún daño hepático, perdón, pancreático por aumento de amilasas y lipasas, es necesario hacer estudios de extensión para determinar que no sea otra causa y pudieran los pacientes hacer una hiperglicemia. Con respecto a los trastornos gastrointestinales funcionales, estos pudieran aumentar durante la pandemia o ser el disparador para su desarrollo. Y el estreñimiento en especial pudiera haberse agravado por el aislamiento, menor actividad física y baja ingesta de fibra. La cirrosis hepática descompensada y la citis, hay que mantener el tratamiento en el paciente. En la hepatitis C, se habla que debe haber la terapia de mantenimiento, no debe suspenderse y pudiera postergarse la terapia inmunosupresora. Si el paciente tiene un trasplante, quizás será el ajuste de algunas dosis de los medicamentos y dependiendo del uso de antivirales. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, debe continuar con su medicación. En conclusión, pudiéramos decir que el aparato digestivo es el segundo sistema más afectado del pulmón. La transmisión fecal oral es muy probable, todavía está en estudio. Los síntomas gastrointestinales pueden ser los síntomas iniciales de la infección por COVID-19. Los pacientes con diarrea han presentado altas tasas de ingreso a cuidados intensivos. Y las medidas de prevención en casa a nivel de hospitales y salas de endoscopias son fundamentales para evitar la contaminación en la comunidad, en el personal de salud, dado el alto trofismo del virus por el tracto digestivo y su expresión fecal. Esta pandemia pasará y yo he aprendido a valorar más el tiempo a mi familia y mis amigos. Muchas gracias.